Atención, porque en este vídeo os voy a enseñar a hacer escalopines de salmón sin piel y sin ninguna espina y encima os voy a enseñar a envasarlo para que os aguante un poquito más en el frigo o en el congelador ¡Empezamos! En primer lugar prepararéis todos los utensilios necesarios, ¿vale? Como por ejemplo el guante de malla o los cuchillos El guante de malla es muy importante, sobre todo si estáis en el puesto de trabajo o sois bastante principiantes En el siguiente paso analizaréis el salmón, todas sus partes Como por ejemplo la cabeza, las agallas, las aletas, donde se encuentran las espinas y por donde vais a decidir a cortar ¿Vale? Por donde vais a empezar el corte En muchos vídeos veréis que la gente corta las aletas Y yo en este vídeo os voy a enseñar a hacer el filete sin piel y sin ninguna espina sin cortar las aletas ¿Vale? Estas aletas las vamos a dejar y vais a ver como lo voy a preparar Y con las escamas vamos a hacer lo mismo, las vamos a dejar, ¿vale? Porque vamos a quitar la piel, no hace falta quitarlas Entonces como veis agarraréis esa aleta, ¿vale? Y por ahí haremos el corte de la cabeza Antes de que os volváis todos locos los que estáis viendo el vídeo Sí, ahí se queda un poco de carne en la cabeza Pero la vamos a sacar con una puntilla, ¿vale? En realidad estoy cortando desde ahí porque quiero el lomo completamente limpio al 100% Entonces quitamos todo lo que me sobre Y de lo demás, si se puede sacar algo, se saca Y si no, se tira Así que comenzamos con el corte, tapiokers En este caso vamos a cortar el salmón por la espalda También podéis cortarlo por el otro lado Ya os haré otro vídeo Aquí no hay más truco que analizar la espina central Y ir poco a poco hasta que separéis el lomo en dos partes A veces se queda más carne y a veces se queda menos Oye, esto es ley de vida Si se queda más carne en la espina, pues cogéis con una puntilla Y sacáis esa chicha y la preparáis con una ensalada O lo que sea Si dejáis la espina totalmente limpia Oye, pues mucha suerte, eres el mejor Aquí, como podéis comprobar, el primer filete ya está terminado Habré que quitar esas espinas que se quedan intermedias Y quitar la piel Con la mano izquierda agarráis la piel Y con la mano derecha el cuchillo hacia delante Y sale sola Menudo resultado Ya tenemos el primer filete Y vamos a hacer los escalopines Oh yeah, papi, papi, papi Y me encanta No hay nada mejor en el planeta Que comerse un buen filete de pescado Sin espinas Esto es mejor que un chubretón Y os preguntaréis Pero yo no he visto como quitas las espinas intermedias Pues sí Os lo voy a enseñar un poquito más adelante Para que no os vayáis Porque si no muchos me abandonáis Por medio del vídeo Y no quiero que me abandonéis Así que ahora os mostraré Como con unas pinzas quito Esas espinas intermedias Y dejo el lomo Totalmente limpio De espinas Incredible Como podéis comprobar Salen mogollón de escalopines Así que aquí aprovecho para deciros Que no compréis bandejas ¿Por qué? Porque son carísimas Comprar el salmón Si no sabéis cortarlo Tenéis mis vídeos Y si no queréis cortarlo Tenéis el pescatero del barrio Así que os aconsejo Que compréis el salmón entero Porque os lleváis muchísima más cantidad Por muchísimo menos dinero Y no estamos en épocas de malgastar Ahorrar y os vais a las Maldivas Porque las Malvinas son argentinas Para sacar el segundo lomo Quitaremos la espina central ¿Vale? Entonces con la mano izquierda Cogéis la espina Con la mano derecha Vais tirando hacia abajo Mientras suena el cracracra de la espina Y como podéis ver en las imágenes Por la parte de abajo del lomo Tenéis la espina de la espalda Y en la parte de arriba del lomo Tenéis las espinas de las costillas Así que las vamos a limpiar Y las vamos a quitar Eso tiene espinas y ternillitas Lo quitamos ¿Vale? Y dejamos el lomo limpio Me gustaría enseñaros mucho mejor Cómo se hacen estos cortes Pero es que en realidad No tengo el mejor lugar Para enseñaroslo Y tengo aquí el móvil Al lado de donde corto Y a veces le doy Es un jaleo Intento hacerlo lo mejor posible Dentro de mis posibilidades Esto empieza a pillar color Ahora vamos a quitar Las espinitas de las costillitas ¿Cómo le llamo yo? Con la mano izquierda Vájeseis presión Y con la mano derecha Vais cortando poco a poco Con mucho cuidado Para intentar quitar La menos carne posible La parte final Que estoy quitando ahora Ahí estaban las aletas ventrales Y hay unas ternillas Entonces eso Cuando llega hasta ahí Lo vamos a quitar todo Como ya os he dicho alguna vez En algún vídeo Menos es más Y eso que quiere decir Tapioques Pues que a veces es mejor Perder 50 gramitos de carne Pero quitarle todas las espinas Y disfrutar comiendo Ganando calidad Que dejarlos Que el lomo pese más Y al final Sean no sé cuántos gramos De ternillas De espinas De huesos O de lo que sea Así que menos es más ¿Vale? Ya tenéis el lomo Ahí bien limpito Quitamos las espinas intermedias Con las pinzitas Las típicas pinzas de las cejas Que recorren de arriba a abajo Todo el lomo Por el centro Como habéis visto Y una vez que tengáis Todo eso limpio Cogeis con la mano izquierda La piel La mano derecha El cuchillo Y quitáis la piel Entera ¿Vale? Si no os queda muy claro Cómo quitar la piel De un lomo De un pescado Tenéis vídeos en mi canal Los buscáis ¿Vale? Cómo quitar la piel De un pescado Cómo quitar la piel De un salmón Lo buscáis Tapioca 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 Y yo os lo enseño Ahí como podéis ver Estaba el lomo limpísimo Y aquí Tapioques Empezamos con el envasado Esto es muy fácil ¿Vale? Compráis papel transparente Típico de los bocatas Que envaséis a vuestros hijos Para ir al cole Y eso Pues ponéis las porciones Que soléis comer Dos, tres, cuatro escalopines Y los ponéis ahí Y hacéis un rulito ¿Vale? Sin romper el escalopín Pero intentando dejar poco aire Dentro del envasado ¿Por qué? Porque el aire Es lo que hace que se deteriore El producto Por eso Muchas veces Se envasa el vacío ¿Por qué? Porque cuando envasas el vacío El producto dura Muchísimo tiempo Pues esto es parecido Pero más light ¿No? Eso es Venga Pues en vez de Que me dure un día en el frigo Porque lo tengo en un plato Pues que me dure dos o tres Entonces eso Pues le estás ganando Por lo menos El doble de vida Al producto que has cortado Pero sobre todo Ganas si lo congelas ¿No habéis visto alguna vez Cuando congeláis algo en el congelador Y lo sacas luego Al mes siguiente O a las dos semanas Y dices Joder Ha perdido una calidad increíble ¿No? Pues con esto No pierde tanto No lo congeléis tampoco Muchísimo tiempo Pero eso Si lo congeláis Lo que soléis congelarlo habitualmente Va a estar con mejor calidad Y con mejor aspecto Que si lo congeláis Sin envasar Entonces me parece muy importante Cuando tenéis una gran cantidad Como esta Que habéis cortado Un salmón entero Pues envasarlo En paqueticos Y los vais sacando Poco a poco Con esto hemos terminado Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo aquí Para que me sigáis En las redes sociales Os suscribéis en el vídeo Compartéis el vídeo Y todas esas cositas Muchas gracias Y nos vemos En la siguiente ¡Suscríbete!